para amigo no arrancamos ya te fuiste no arrancamos no le diste la bienvenida a la gente nada y ya te vas yo me voy ok anda rápido yo le voy a presentar la nueva cosechadora porque me pidieron nueva cosechadora que nueva cosechadora acá tiene una john deere no sé cuánto no sé cuánto que carga como más que esos dos camiones juntos y y anda más que una ferrari y vamos a ir a cosechar maní vamos a cosechar maní porque nunca lo hicimos y lo vamos a hacer quedó todo claro todo filé ok tengo que buscarlo las cabeceras una u las cabeceras están allá quedaron en el campo otro no sé por qué todo agarran contramano ese camino donde vas vos es de vuelta de entrada laranja y este es camino salida de la naranja les gustan la contramano ustedes son todos se me va trabando el juego si no había nadie me pegó dos trabajaditas importantes por el tractor verde ese que está ahí ese tractor no me hace nada amigo ese tractor es el que nos va a sacar de cuando quedemos atorados o viste las ruedas que le puse o sea me fiel que no vuelve una cubierta de esta porque la verdad mitad de cosechador toda para la ganancia de derecho a la cubierta escuché acá se bombó buscarlo con un tractor los cabezales de eso o qué ahí va y con la máquina y si mani la planta es roja nunca había visto primera de cómo ser mani pregunto esto deja activada la hilera de paja aunque no va a alargar nada pero no sabemos si va a alargar o no así como con centeno ok con esto no porque capaz que larga y podemos ser algo no no con centeno si solo centeno trigo y todas esas porquerías no? si creo que si desde ya le voy informando que no sé cuántos capítulos van a salir porque somos dos y lo vamos a hacer todo de una y lo voy a cortar de a 20 a 25 minutos entonces si al final si al final del vídeo ven que se corta o sea se corta y quedamos haciendo algo van a lo van a reenganchar en el otro y así sucesivamente hasta que podamos terminar después no quiero que me reclamen que que no porque no va a ser toda de una porque es un día que ya está estamos el pedo y lo hacemos hoy y yo me voy al fútbol pero no engancha el mío no engancha leto no le puse el no le puse el enganche no le puse el enganche llévatelo que yo lo llevo enganchado ya lo engancho ya lo puedo funcionar vieron porque andrés no puede ser encargado de naranja nunca jamás menos de comprar maquinaria no y a la hora de configurar menos yo sirvo solamente para la computación de camiones hablame de camiones acá yo el número uno puedes venir y recomendarme tranquilamente ahora me venís con que maquinaria que no nada y a todos esos que están metas porque me encantan porque todos me escriben tenés que usar tal cosa tenés que usar tal cosa tienen que usar tal otra pero ninguno me deja un link o sea me mandan al muere con un salmán de la guerra con un teneor de plástico déjenme decir que nosotros tenemos que descifrar sobre todo kaku a ver qué es lo que quieren que usemos encontramos tallon de ir no sé de pedo porque ayer nos pusimos con kaku y está pero si no lo conocen olvídense si ustedes nos dejan el link nos vamos a facilitar muchísimo más cuanto más ayuda a ustedes más fácil se nos hace nosotros seguir la serie es una cosa de locos kaku hay que traer los camiones cuando se llene para 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 y bitter lag que hubo vos que a creer que era la bocina digo la de la bocina hay papá lo que cosecha esto ya arranqué yo no sé vos pero yo ya me fui bueno si querés me bajé la cosecha ahora si querés yo me quedo esto se va a llenar el toque vamos a ver si sale la textura de del maní sale bien como es un maní que sale adentro de la cáscara o como es el negocio de ese maní que hacen al horno que se coloca al horno que lo compran en el puesto de frutos y verduras por lo menos aquí no 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 hay algo que está pasando y no sé qué es vos pusiste desplegar con eh... tocaste la x no? si vos cada vez que tocas la x te da a ver a ver no lo toques no lo toques si 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 no lo toques ah no sos malo boludo vas a aportar la computadora o sea no toques más la x olvídate dale caco en serio? talo vos si vos supieras la... vos me dejás a 10 fps boludo ¿qué queda para mi? no lo hagas más porque si no ya está cagón no no es cagón es que se ve toda la grabación cortada boludo sos tremendo pavo me estás haciendo calentada loscriptores, tu suscriptor, aunque me vio esté en 144 la tienen que ver igual y si hay trabado la tienen que ver igual oye, pero vos sabés del trabón que le pegás a la paramba voy a adelantar el tiempo voy a poner un poquito más en 1 no en 5 en realidad tendría que ser en tiempo real porque estamos jugando en una serie real no sé por qué quiere que yo lo adelante en 5 no te entiendo y para qué quiero ver tu clima boludo me canso de verme te entiendo pero no te comprendo o sea y llegamos a esta cagada no carga nada boludo no carga nada dice y cuánto cargaba la otra 14 hasta ya lo superamos porque ya voy 20 hostia hostia en serio no agarra no hay que buscar los camiones hay que buscar los camiones y buscar la manera de que de que esto quiera cosechar ahí arriba bueno carga 20 20 24 23 ok 22.000 voy a dividir el campo en dos porque se lo quiera 22.000 o carga 22.905 eso eso es eso y tiene un tubo de 700.000 metros es pero como no vamos a usar no vamos a usar todo lo hace por el momento porque se llena el toque vamos a ver derecho los camiones yo me tomé la molestia de lavado cacu no de la vez la cabina de la vez la cabina de cacu pero porque fue de pedo nomás de pura suerte no la vallita nunca está de madre cosecha y cosecha papu pero hostia de la nada lo hice todo terreno se escucha la wendy y el mati atrás jodiendo no porque están se ladrando como unos locos desacatados no sé qué les pasa o yo soy ciego pero no lo escucho no no están ahí rompiendo las pelotas aca está el campo ¿cuánto carga la tuya? 22.900 ah un montón y un poquito más si recién lo saqué la cumplea la cargué 19 ¿eh? ah porque le pusiste el coso más chico vos sos todo pelotuco no no vos compraste vos compraste la norteamericana alguna de esas no tienen el chorro de no cae el maní o sea no tiene la animación de cayendo pero si el maní o sea el grano adentro es tal cual explicaste mejor ¿eh? explicaste mejor o sea el maní es el maní está como viene adentro de la cáscara está la forma lo que la cosechadora no tira por el tubo o sea no tira ah y por qué y por qué no es verde la cosechadora el da no te voy a mentir no te voy a mentir bueno descargamos vacío pero el maní es el maní es ese me interesaba saberlo ese que está descargando la cosechadora ese que está descargando la cosechadora que ustedes no lo están viendo pero yo lo estoy viendo porque ustedes no lo ven entonces carga ese maní es el mismo maní es como mirarle el manícito de cacu pero más o menos lo mismo este es más grande si lo siento brother lo tenía que decir se me está de a poquitas dando vuelta el cabrón si si acá se ve que se está inclinando qué onda me cago en las montañas que tiene este campo Bueno, alguien hay que descargar más O sea, una re cagada Pero ta, que vamos a hacer A ver si no se puede todo O es BR con poca capacidad O es BR, buscamos una con mucha capacidad O... No sé, brother No sé que vamos a hacer Yo me lo pido O sea, lo único malo que tengo La cosechada está genial Aparte tiene que estar el número 1 El número que me representa O sea, estamos bien Estamos bien hasta ahí Pero luego de eso Digamos que Es una cagada Porque no tiene la animación No tiene la textura No sé qué onda Ah, no importa Yo voy a buscar otro igual Tranquilo Porque ahora van a reclamar Ah, pero no Porque No sale el grano Y que pan Vos Te juro que No lo edité Y no lo subí Y es como estar Viéndolo Es como estar leyendo el comentario Tío Ya verlo Estamos imaginando Te lo juro Me lo re super imagino ¿A dónde te levantaste, Kaku? ¿Ah? ¿Te levantaste a las 8? Me levanté a las 8 Me dormí Me levanté a las 10 Me dormí Misto, o sea, no te levantaste Te despertaste Y te... Te despertabas No, me levanté al baño Ah, te levantaste Y dije Voy a prender el PC Voy a editar La prendí A las 10 Y después me dormí ¿Seguís solo en tu casa? Sí ¿Qué? ¿Qué fue eso? No sé ¿Se escuchó? No sé ¿Hasta cuándo te quedás solo, vos? Yo qué sé ¿Tú viejos que están de vacaciones? Sí Cuando tomás solo mejor Sí, ¿no? ¿Sabes lo que podés hacer? Decirle a mi abuelo Que te manden plata, nomás Digo No, no es mala idea No, no he recibido plata No, no es mala idea Mientras que tenés internet Y la computadora prendida Seguro Que te manden plata para el internet Comer y... Y si se daña la computadora Arreglarla Y las cuentan, obviamente Hay que pagar la casa Alquiler, luz, agua Leo Chael Sos vos de peleación Chael, así está bien Ahí está ¿Dónde está mi camión? Mi camión Viste, en este momento No estoy jugando con el volante Entonces Es lo que pasa Tiene que estar encendido rápido ¿Vos se te ve negro el campo así? Tipo raro ¿Se te ve negro tipo raro el campo? Sí, me vas a guardar la caña del fama M17 No, ¿Por qué pasa eso? Está ahí tirando el campo Aparte, para lo peor no se ni cuando está descargando esto Y fijate, cuando haga ch... ...como está descargando Escucha, saca fotos si vas acá, porque no nos vamos juntando nunca para sacar una foto Pero ya te digo Y yo no me quiero sacar una foto como Pero para la miniatura, papi ¿Y saca vos sola? Ah, yo solo Ok Sí Quedamos así Yo te considerado un amigo Yo también, hasta que me debes un montón de deuda Sí, vos también me debes un montón O sea El que le debe es como... ...ladrón que le roba ladrón tiene sin daño de perdón ¡Uuuh! ¡Qué caradura! Yo sí ¡Ay, malta! Descarga re lento, te digo Creo que esta cosecha, ahora no sé si va a tener mucho éxito No sé si ni siquiera si va a tener otra cosecha Bueno, te digo todo Mirá Me chupo un huevo quedando en sus hectáreas Pero yo me voy a quedar con... Pero boludo, te consigo un igual Que cargue igual No es por eso Que descargue más rápido Así es, así es corto Yo me voy a quedar con esta cosechadora Me chupo la pija, lo que me digan Listo, ahí tienen los fans de KQ ¿Qué KQ esto? Los fans de KQ Mi grupo Mi fans club me va a apoyar Fan club de KQ, por favor Todo el fan club de KQ Que vaya, que haga un... Bueno, listo Los fans de KQ guardeen A los que pongan en los comentarios No, no, los fans de KQ vayan Lleguen un Instagram Fan club de KQ Peralta De KQ Siño Vayan No sean tan pajeros y creen eso, ¿verdad? Eh En prueba parece Fan club de KQ te está siguiendo Ja, ja, ja Me muero Nada Aparte no me gusta porque O sea, la cosechadora no se ensucia ¿Entendés? ¿Está bien? No, o sea, la cosechadora se tiene que ensuciar No Va la pedalera No se va ni dos minutos casi echando Ya querés ensucia Pero papi Salimos de la granja Y los camiones quedan en la miseria Ah, bueno, es un trucho También están ensuciando querido, no sé También no No Las ruedas nomás Y la cubierta Y un poquito la llanta No es mucha cosa Algún día vamos a terminar todo este campo Pa' que mierda plantamos tanto, te digo ¿Cómo lo hiciste esto? ¿Vos sabés el dineral que vamos a sacar de todo esto? ¿No te hace una idea? Siempre me decían mismo una cosa como una ¿Qué fue eso? No, no sé ¿Qué? Ah, es la cosechadura, boludo ¿Qué? ¿Te toca bocina? No, me avisa cuando se está llenando ¿Y qué te hace? ¿Un ruedito o qué? Siempre... ¿Adentro? Sí Me gusta el tapizado El tapizado está genial Ahora Es el día que vayamos a vender Kaku Desde ya te voy yendo Desde ya te voy yendo Andaco tratando un camión Porque la voy al tuyo para juntar la plata Porque esto va a ser Bueno, ¿Por qué no tengo que lavar? Sí, para que la plata caiga limpia ¿Qué? ¿Vas a meter plata arriba de la tierra? Sí Porque la verdad la vas a juntar, apalada la vas a juntar No El dan y el palo no por no aparecer, obviamente Tito No, las cosas justas Esos dos me tienen la voz de bien Las cosas justas, las cosas como son Ellos se van a llevar Opa Ellos se van a llevar Un porcent... Sí, no, no De la cosecha de arroz, ellos estuvieron No, el dan es que se nos lleve el ronco Y el negro que se nos lleve el camión negro Lito Aparte el dan tiene que arreglar ese camión Volve a hacer una ronca O sea, el mío no arranca Dale mijo Bueno, a todos los consternicios tendrán que haber puesto el mismo ronco No sé por qué son eso No Aguantá negro que voy yo también Uy, me vas a llenó, boludo Yo estoy yendo para arriba Yo no me llené todavía ¿A poco cargas menos que yo? No, cargamos igual Yo no me llené todavía Estoy intentando subir Me encontré panda No le falta nada Me encontré panda Este loco es un desgraciado Armó una CB1000 Turbo La primera vuelta que dio, preso Se llevaron preso a la moto, los milicos En Brasil ¿Quién? El Diego Faustino Ah ¿Qué dedica el Pablo? ¿Quién? Pablo ¿El Pablo no hace 110 o crees que tenga un...? Listo Sí Ahí está El Pablo Atiendo Éxito Apenas todo eso estoy pensando en los videos que estoy... Bueno, te dije Me llegó el mapa Me llegó el mod que... El camión que compré ¿Te dije todo eso? Sí No me acuerdo, pero sí Te dije que tengo... Ya tengo un mapa de Argentina Ya lo descargué Está súper liviano Voy a empezar una nueva serie Que todavía no sé el nombre que voy a poner Pero es una serie Solo en ese mapa Y el primer cambio que voy a circular Lo voy a hacer con el cargo de un amigo Que es un cargo tanque Y... No, no, el tuyo Amigo Dije, dije amigo Cuando yo digo amigo Amigo Caco es un hermano Para mí Ah, cállate la concha Tomada ¿Querés que te discrimine? ¿Sabes lo que? No sos... Págame las deudas Después me voy a sumar Listo Vos no sos un amigo nada Sos una mugre Escuchame, yo para mí tenemos que traer Hasta el camión del Pablo El del Dani Todos tenemos que traer para acá abajo ¡Murió! Ahí está Ok, yo ya estoy lleno Dios, puedo subir con esto Se quedó caído Paco No papi, estaba hablando con la Jack Que me vino a... A reclamar Ah, a reclamar Ahí está, reclamó Wendy, si te vas a sacar que te quita La mantención de la Wendy La manten... Si, me reclamó la mantención de los perros, boludo Te lo juro Me dice Mirá que me debes tanto ¡Pará! Si, todavía es easy No Te vas a caer ahí Wendy A la Wendy A la Wendy No, a la Wendy Dejame nada Y vos te vas? Si Ah, chau Suerte Dejame a las Wendy a acá Traerle el agua al Matías también, por favor Porque Matías Si le ataca la cardíaca Tiene que tomar agua Ahí está Perfecto Si, porque si no sabes Tengo un perro cardíaco Está muy viejito Y es cardíaco Por si no sabías Dale, cuídate Y no te vas a perder en la calle Por favor Volvé que te voy a comer hoy Vení viejito Sentate y dale Vale Le pego una limpieza Al cuarto de hoy Donde está la PC Bueno, no sube ¿Eh? No sube Ah, lo siento, brother Te metiste por un lugar No tenías que meterte Yo subí y bajé sin problema Bueno, obviamente ¿Bajar quién no va a bajar? Vení Matías Bueno Voy a ver si puedo jugar el fútbol hoy Ahí Ya hace un par de días atrás Se me cayó un rollo de film ¿Viste? El reflejar Los palets Así Si Si Tengo una suerte yo Andaba a Pargata en un cliente Y se tambaleó Como una bobina de las grandes fue Pácate Donde me pegan en el peine De todos colores tengo el pie Si Me tengo que vendar para jugar, brother Aparte para lo peor derecho Con el que pateo Pero voy a ir igual Si veo que pateo y me duele Chau Avante ese surdo Como banco Yo soy surdo para escribir Para escribir su surdo Para escribir su surdo Ay mamá Pero no sabes que linda letra que tengo ¿Qué? No sabes que linda letra que tengo ¿En donde? Cuando escribo Ah Ah, hablando de letra necesito No, no tengo ¿Qué no vas a tener? Necesito pack de fuente para el Photoshop En realidad ponle Photoscape 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 Sorry Y pone... Fuente No, pero necesito Necesito las fuentes VR Por eso Font Top Ver Rotoscape ¿Si? Si участ Bueno Si No Pues si kom Entonces elevated Pictures En